En las últimas horas se conocieron algunos datos del informe de la deuda social. Marina Vitale nos había anticipado el tema, Bani. Sí, exactamente. Estado de situación social en la Argentina con datos hacia finales del Bicentenario. Para que quede claro, esta muestra de los datos que les vamos a brindar ahora se tomó en hogares particulares hacia finales del 2015 y principios del 2016. Durante todo este tiempo, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA ha estado desagregando los datos para poder tener información concreta sobre el comportamiento de las clases sociales de la Argentina y la integración en las grandes ciudades. Esto quiere decir que en cada provincia las muestras se tomaron sobre los grandes conglomerados. Por caso, en Mendoza, sobre el Gran Mendoza particularmente. Y algunos de los aspectos que se analizaron fueron la inseguridad alimentaria, las condiciones de salubridad y vivienda, los ingresos monetarios, los programas sociales, las viviendas dignas o no y las condiciones ambientales de esas ciudades. Respecto de los aspectos negativos que resalta este informe sobre la situación de la ciudad de Mendoza, del Gran Mendoza, se entendió que hay muchas personas de la clase media que en estos años han descendido económicamente. En estos últimos años ha tenido un proceso de deterioro. Sectores populares que se han estancado, clases medias que han descendido. La situación económica sin duda ayuda mucho en que no ocurran los procesos de movilidad social ascendente. Pero también es cierto que la infraestructura social, los bienes y servicios, la educación, la salud, está claramente segmentada entre a los que acceden las clases medias, medias profesionales de Mendoza, a los que acceden los sectores populares. Todo esto va mostrando un panorama de un centro urbano que estaba relativamente integrado, pero que empieza a tener un proceso de fuerte fragmentación social. El tema es que efectivamente se ha detenido un proceso de movilidad social ascendente. Y esto es independiente de esta coyuntura. Se agrava con la coyuntura, pero eventualmente para que ocurra algo que sea distinto a esto, tendrá que haber más trabajo. Más y mejor trabajo para estos segmentos populares, estos segmentos de clase media-baja. Vanina, ¿se entiende en base a este informe y en el momento en que se tomó la medición que corresponden a los gobiernos de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner? Sí. Por tomar un dato, pero ¿hay un indicador que muestre una situación previa como para poder contrastar una con otra y a partir de ahí determinar que descendió la clase media? No, sobre todo porque el Observatorio Social de la Deuda Argentina no hace habitualmente este tipo de informes todos los años sobre el estado social de las grandes ciudades. Sí, los datos de la pobreza o aquellos que nos resulten más cotidianos. Pero no hay indicadores claros sobre con qué se lo compara puntualmente. ¿Y cómo se llega entonces a la conclusión de que descendió a la clase media? ¿Respecto de qué? ¿Respecto de cuándo? No se indica en este informe general, que inclusive hemos leído por completo, si lo está comparando con el mes anterior, si lo está comparando con datos del año anterior o si está siendo una situación de lo que ellos consideraban el posicionamiento de la clase media en ese periodo, 2015-2016, según datos de otras entidades como el INDEC. No se sabe siquiera si lo está comparando con otras mediciones, que eso también se utiliza a veces. Ese año el INDEC estaba intervenido, no tenía datos certeros, no eran confiables. Entonces, ese es el punto, desde qué punto de partida se toma para llegar al 2015 y decir, ¿descendió? ¿Desde cuándo? Y además para que lo tengamos en cuenta, datos que corresponden hacia finales del 2015 y principios del 2016. Muchos inclusive han podido cambiar de los que te vamos a compartir ahora en placas y también respecto de los aspectos positivos que destaca el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA sobre el estado de las viviendas. Ellos aseguran que en ese momento Mendoza estaba por encima de la media nacional respecto de las condiciones de vivienda digna. Se observa a nivel de los servicios, por ejemplo, de servicios de cloaca, servicios de agua corriente, servicios urbanos. Hay una infraestructura urbana mejor montada. La vivienda y los procesos de urbanización o procesos de construcción de vivienda social lograron hacer que barrios de los asentamientos que tenía la ciudad de Gran Mendoza hayan logrado recuperar cierto nivel de integración con la zona, con el resto de la ciudad. Algo que también ayuda es el hecho del empleo público. Es una ciudad que tiene alto nivel de empleo público. El 20% de la fuerza de trabajo está en un empleo público teniendo ingresos por arriba de la media. En donde el sector informal está por abajo y el sector privado compite con los salarios. Un sector privado y un sector público relativamente homogéneo con un sector informal de empleo precario que constituye hoy el 40% de la fuerza de trabajo en Gran Mendoza que tiende a refugiarse justamente en los barrios más pobres de la ciudad. Entre algunos de los aspectos que vamos a compartir con ustedes está el de la confianza en los medios de comunicación respecto de la confianza en los políticos. El 37% de los mendocinos confía más en los medios de comunicación y el 6,1% apenas confía más en los políticos en general, sea el Poder Ejecutivo o partidos políticos afines que estén en campaña. Pero además, mira estos datos. Condiciones de viviendas. Te decíamos que en estas mediciones a la provincia de Mendoza les fue mejor que la media nacional, que es la columna que hemos marcado en amarillo. Sin agua corriente está el 11,2% de las viviendas y en Mendoza la columna roja el 0,4%. Sin gas natural, en la columna nacional nos encontramos con el color amarillo, está el 25,1% de los hogares y en Mendoza apenas el 10,1% de los hogares. No vamos a hablar en tiempo presente porque estos datos corresponden al 2015-2016. Y las condiciones psicosociales hemos decidido destacar entre tantos datos. Avancemos por favor a la siguiente placa para que te des cuenta de este dato. El malestar en general puede tener que ver con lo económico o no. Es el malestar dentro de un conglomerado del Gran Mendoza. A nivel nacional, el 22,3% de la población siente algún tipo de malestar y en Mendoza el 21%. Y respecto de los niveles de infelicidad, el 10,9% de los argentinos aseguró no sentirse completamente feliz respecto de su situación social y en Mendoza el 5%. En estos datos les fue mejor y son, por supuesto, datos que se destacan. De todas maneras, reiteramos, este informe corresponde al estado de situación social de la Argentina hacia finales del Bicentenario, solo que desde la UCA, luego de desagregar los datos, lo han dado a conocer.